Los 5 mejores televisores Samsung que debes considerar en tu lista de compras. Recientemente adquirí el televisor Samsung Crystal U2243 o 7095 y estoy muy satisfecho con su rendimiento. La calidad de imagen 4K y la tecnología HDR10+, son impresionantes, y la función de procesamiento 4K, y por color asegura que todo se vea más nítido y vibrante. La compatibilidad con asistentes de voz como Alexa, y la función One Remote Control hacen que el manejo del televisor sea más sencillo e intuitivo. Además, el sonido inteligente garantiza una experiencia de audio envolvente. En resumen, este televisor es una excelente opción para disfrutar de películas, series y juegos en alta calidad. Recientemente compré el televisión Crystal U2255 V8000 de Samsung, y estoy muy contenta con mi compra. La calidad de imagen es excepcional con 4K y HDR10+, y el procesador Crystal U22 y el contraste enhancer hacen que todo se vea aún mejor. También me gusta mucho la integración de Alexa y la función Q-Symphony, que mejora el sonido cuando se utiliza junto con un altavoz compatible. Sin duda, es una excelente opción para aquellos que buscan una experiencia de visualización mejorada. Acabo de comprarme el Samsung Televisión Kled K43Q60 Vauxx Smart Televisión y estoy muy satisfecho con mi compra. La calidad de imagen es impresionante gracias a la tecnología Kled 4K U, los colores son vibrantes y la claridad es impresionante. Pero lo que me ha encantado es la funcionalidad de Alexa y Google Assistant integrados, puedo hacer todo con el control de voz. Además, el diseño es elegante y moderno, por lo que se adapta perfectamente a mi decoración. Definitivamente, este televisor es una excelente opción para aquellos que buscan calidad, funcionalidad y estilo en un solo producto. La Samsung Televisión Kled 4K 202250 Q64B es impresionante. La calidad de imagen es sorprendente, y el volumen de color es del 100%, lo que te permite disfrutar de una experiencia de visualización vívida. Además, el procesador Kled 4K Lite, y el Quantum HDR10+, hacen que los colores sean aún más ricos y el contraste sea más impresionante. Me encanta el modo juego panorámico, y la Alexa incorporada facilita aún más la interacción con la televisión. Definitivamente la recomiendo si buscas una calidad de imagen suprema y características avanzadas. Recientemente adquirí el Samsung 43 Tu7092 Televisor 4K en color negro y estoy impresionado. La calidad de imagen es excelente, tiene una nitidez asombrosa y los colores son vibrantes y realistas. Además, tiene una gran cantidad de funciones y aplicaciones, incluyendo la plataforma de streaming de Netflix y YouTube. La instalación fue muy fácil y el diseño elegante queda perfecto en mi sala de estar. Definitivamente, recomendaría este televisor a cualquiera que busque una experiencia de visualización de alta calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.